El arte de la fabricación del pan en Francia es parte de su cultura. Fermentados en cajas de madera, hechos a mano, muchas veces horneados a la leña, y en general utilizando muy pocas maquinarias. El francés consume panes orgánicos de masa madre, ricos en fibra y con menor índice glicémico. No cualquiera puede llamarse panadero. Para poder hacer pan y venderlo en Francia, hay que tener un diploma o cualificación profesional registrada en el gobierno francés. Acceder a esta profesión y obtener el título de panadero no es tarea fácil. Ellos gestionan todo el proceso, desde el suministro de materias primas, el amasado, la fermentación, el horneado, la presentación y a veces hasta decisiones estratégicas de venta. La panadería francesa es la encarnación de un modo de vida. Especialmente durante la Revolución, el pan era el combustible del pueblo francés. En la actualidad, los panaderos artesanos son guardianes de estos métodos tradicionales, y esa pasión por el oficio lo transmiten de generación en generación. Pero también tienen la tarea de innovar, y es que la demanda ha crecido tanto que París ya cuenta con alrededor de 1.200 panaderías. En mi guía te detallo las más destacadas. Descárgala a través de monicasaguez.com